Este canal está dedicado a alguien sumamente especial que siempre he pretendido cuidar y hacerla fuerte ante todas las circunstancias posibles a mi alcance, a ti está dedicado este canal de Youtube y por eso lo realizo con especial amor. Suscríbete ahora, compártelo entre tus redes sociales, recuerda que de toda la información que se menciona en este canal existe su referencia directa en los links que aparecen en la descripción de cada video. En síntesis este canal recopila semanalmente lo más destacado de las noticias sobre el VIH y siga sin importar que sean datos oficialistas o de la disidencia, para publicarlos y que cada quien saque sus propias conjeturas sobre qué postura tomar en base a este tema que para muchos erróneamente es un tabú. Por favor no tengas pena de involucrarte a este canal, el ser o no ser portador de VIH no significa ser etiquetado o discriminado, por el contrario en muchos casos veo que es la mejor manera de encontrar a los verdaderos amigos que te tienden la mano por tu lucha o condición. No dudes en comentar los vídeos, ningún comentario es retirado o borrado, este es un canal 100% plural que busca mostrar todas las variables posibles de un tema que a mucha gente de nuestro tiempo aqueja. Ojalá te pudieras comprometer a traer a 3 personas a este canal para que se suscriban, tu aportación de esa manera ayuda a personas con distintas enfermedades crónico-degenerativas.